Miercoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen y Patrona de América Latina. Evangelio y lecturas del día miércoles 30 de agosto del 2023. Fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen y Patrona de América Latina. Por ser día de fiesta de Santa Rosa de Lima, además de las lecturas que se consideran para el día de hoy, también se pueden considerar las lecturas siguientes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Salmo 138. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. Lecturas para el día de fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 148. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos los ángeles, Todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13, versículos del 44 al 46 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, Al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Isabel Flores y de Oliva, hija de inmigrantes españoles establecidos en Perú, Nace en Lima el 20 de abril de 1586. Desde su adolescencia se inscribió en la Tercera Orden Dominica. Consagró su vida al cuidado de los pobres y a los trabajos que una muchacha de su edad suele desempeñar en una familia, mientras hacía los más grandes progresos en el camino de la contemplación. Llevaba, además, una vida de rigurosa penitencia e intensa piedad eucarística y mariana. Gustaba ser llamada Rosa de Santa María, razón por la cual, amén de la natural frescura de su rostro, más que por su nombre de pila, es conocida como Santa Rosa de Lima. Ella fue favorecida de muy señalados dones místicos, especialmente en sus últimos años. Murió en Lima a los 32 años de edad el 24 de agosto de 1617, después de experimentar agudos sufrimientos y causando gran edificación en todos los que la conocían. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año de 1671. Es la primera santa del continente americano, excelsa patrona de Lima y del Perú desde 1669, y del Nuevo Mundo y Filipinas desde 1670. A partir de las reformas al calendario del Vaticano II, su fiesta es el 23 de agosto. Anteriormente se celebraba el día 30, y esa es la fecha que se mantiene en el Perú y en otros países latinoamericanos. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús habla del reino de los cielos o del reino de Dios. En este caso, el reino es comparado con dos objetos sumamente valiosos, un tesoro escondido y una perla fina. Es curioso cómo Jesús siempre utiliza parábolas para hablar del reino de Dios, una realidad presente y escondida, pero que una vez descubierta, cambia profundamente la vida de la persona. Lo vende todo. Lo deja todo por el tesoro descubierto o la perla de gran valor. La llegada o el descubrimiento del reino de Dios pide un cambio profundo. Por un lado se trata de dejarse transformar y, por otro, de una decisión personal para construir la vida tal y como la quiere Dios. Jesús nos propone un estilo de vida en consonancia con la voluntad de Dios. Es una conversión personal que no se queda en el individuo, sino que lleva a una nueva forma de vivir y comportarse en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad. Hoy como ayer, quienes se deciden a entrar en la dinámica del reino de Dios, experimentan la vida en abundancia. Por eso, quien encuentra este tesoro lo vende todo, pues la fuerza salvadora de Dios ya está actuando en medio de nosotros. Cristo es la única perla preciosa y el único tesoro que cuando se encuentra, todo lo demás pierde su valor. Todos son capaces de vender sus cosas con tal de tomar el tesoro o la perla preciosa. Cristo es aquello tan valioso que todo lo demás se estima como basura. Cada uno de nosotros tenemos el tesoro o la perla que es Cristo, pero debemos encontrarlo en el campo de nuestra vida, encontrarlo independientemente del tipo de campo que tengamos. No importa cómo es el campo, si está bien cuidado, arreglado, limpio o si está seco o con espinas. En nuestra vida está el tesoro que debemos encontrar para ser felices, pero para eso debemos conseguir tres cosas. La primera es la constancia, para nunca cansarnos ni desanimarnos, pues el camino es duro y no podemos solos. En segundo lugar, el silencio es necesario para escuchar cuando Dios nos llama. No huyamos del silencio, no busquemos acallar la voz de Cristo. Y en tercer lugar, la humildad, para aceptar que en nuestro pobre campo se encuentra escondido un gran tesoro. Seamos humildes al aceptar a Cristo en nuestra vida. Vayamos y vendamos todo con tal de ganar a Cristo. La valoración del valor inestimable del tesoro lleva a una decisión que implica también sacrificio, desapegos y renuncias. Cuando el tesoro y la perla son descubiertos, es decir, cuando hemos encontrado al Señor, es necesario no dejar estéril este descubrimiento, sino sacrificar por ello cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndole a Él en el primer lugar. La gracia en el primer lugar El discípulo de Cristo no es uno que se ha privado de algo esencial, es uno que ha encontrado mucho más. Ha encontrado la alegría plena que sólo el Señor puede donar. Qué afortunado es el hombre que descubre el tesoro de la fe, y se despoja de todo para poseerlo. Quien encuentra la verdadera fe la cuida, la procura, la guarda, la atesora, cree en Jesucristo y cumple sus preceptos, ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, tiene esperanza y caridad. Quien tiene caridad lo tiene todo. La caridad es la acción por impulso de un corazón que ama, es la expresión del amor. El amor es Cristo. Por lo tanto, el que tiene fe en Cristo Jesús, ha encontrado el reino de los cielos en su corazón, el más grande tesoro, la verdadera felicidad. Por lo que toda renuncia vale la pena. Por lo tanto, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. La fe, la esperanza y la caridad, son tesoros infundidos por el Espíritu Santo en el bautismo. Pero cada uno debe cuidarlos. Fortalezcamos nuestra fe con la oración, con la palabra, con los sacramentos. Pongámosla por obra haciendo caridad, y todo lo demás, por añadidura se nos dará. Dejémonos poseer totalmente por Cristo, para que Él reine en nosotros, y nosotros seamos un habitante de su reino. Entonces conoceremos la verdad, y habremos encontrado la perla más grande, el maravilloso tesoro de la libertad, la eterna felicidad. Padre nuestro, bondad infinita, nosotros te alabamos y te damos gracias por habernos creado, por habernos permitido acercarnos una vez más a Ti y conocerte un poco más. Mira nuestra indigencia, mira nuestra pobreza espiritual, y socórrenos por piedad. No permitas que nuestro corazón se llene de las cosas que tienen un valor efímero, de las cosas caducas y pasajeras, y sobre todo, de las que nos vacían el alma y nos apartan de Ti. Vacíanos de nosotros mismos y de nuestros egoísmos, para que sólo Tú nos puedas llenar el alma y las ansias de felicidad y eternidad. Todo poderosísimo Espíritu Santo, ven a nosotros, Espíritu de sabiduría, te pedimos que nos des mirada y oído interior, para que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que busquemos siempre los tesoros celestiales. Señor Jesús, Tú eres nuestro mayor tesoro. Nuestra vida sin Ti no vale ni sirve para nada. Permite que sepamos darte el 100% de este tiempo de oración. Que nada ni nadie interrumpa este diálogo que creemos y esperamos tener, con quien tanto nos ama. Señor Jesús, Tú que eres lleno de bondad, llena nuestro corazón de amor por Ti y por los demás. Concédenos conocerte para amarte y poseerte como nuestro único tesoro. Haznos instrumentos de Tu amor, para que todos se beneficien de las riquezas de Tu gracia. Santísima Virgen María, acompáñanos a caminar por el camino correcto, para que podamos encontrar el verdadero tesoro, que es Tu Hijo amado Jesús, con quien gozaremos la vida eterna al cumplir la voluntad de Dios. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!